Bueno, pues estamos de regreso aquí, después de haber visitado Madrid, con el que se la está pasando cachucha, este, y tenemos aquí al ingeniero Armando Novoa, que mañana va a dar una plática, que mi mujer me obligó, cosa que hago con mucho gusto, a ir, porque me dijo que es muy importante, ya no está aquí, y mañana se llama Seguridad en Internet y Ciberbullying, ella me dijo que era importante porque los padres necesitamos conocer qué es lo que está pasando con todas estas tecnologías en razón de las situaciones que nos pueden afectar a nuestros hijos, todos los que tenemos hijos, nosotros como adultos a veces nos idiotizamos con toda esta tecnología, pero de todas formas tenemos cierta idea de lo que estamos buscando, ¿no? Pero los chamacos, los jóvenes, de repente no tanto, y de repente se encuentran con situaciones difíciles, desagradables, y la verdad es que voy con mucho gusto, y pues bueno, tenemos aquí a Armando Novoa para que nos platique de qué se trata, y que los padres de familia que estén escuchando esto realmente digan, hay que hacerlo, la verdad es que el costo es de 100 pesos, que es nada, en razón, es una jota de recuperación, quiero entender, y es simplemente para poderle expresar a los padres en qué posibles peligros se pueden meter sus hijos sin que nosotros los sepamos, Armando. Ahora sí que te dejo el micrófono a ti. No, hombre, gracias, yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, invitado por Nina y por Gaby, que hicieron un esfuerzo monumental para organizar este evento, en el que esperamos poder compartir con los padres de familia información muy puntual, muy práctica, muy simple, muy aterrizada, de qué es lo que hay en internet, qué es lo que puede provocar problemas, y qué es lo que ellos pueden hacer para apartar a sus hijos de esas experiencias que pueden ser negativas. Cuando trabajamos talleres con los padres de familia, ellos mismos nos comparten cuáles son sus inquietudes. En primer lugar, el contenido aberrante con el que se puedan topar los chicos y la manera en que eso los puede afectar emocionalmente, y después incluso somatizamos en su salud, el contenido aberrante, luego el tema de bullying, y que en el caso de internet es el llevado y traído cyber o cyberbullying, problemas con gente que incluso son amistades de ellos, luego la exposición de privacidad, en tercer lugar, y después que la tecnología sea un distractor del rendimiento académico. Y por ahí vamos avanzando en las inquietudes que los padres de familia tienen, y entonces siempre viene el cuestionamiento, oye, a ti papá, a ti mamá, te pregunto si te preocupa todo eso, entonces ¿por qué le diste acceso a internet a tu hijo? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que internet entonces era una buena idea para tu hijo? Si hay todas esas situaciones que de entrada te preocupaban, y la respuesta en mucho es que me lo imagino pero no lo he visto, realmente no sé bien cuando digo contenido aberrante a qué exactamente me estoy refiriendo, qué impacto puede causar y cómo puedo realmente apartar a... Fíjate que cuando hablamos de contenido aberrante, muchos papás asocian a pornografía. Ajá. En las encuestas que tenemos desde el 2010, sí, pornografía fue siempre el contenido más popular entre los adolescentes. Para 2013, las buenas noticias fueron que dejó de ser la pornografía lo más popular. En otras épocas eran las revistas, ¿no? Sí. Era otra cosa, ¿no? Era una revista que no les podías hacer así con tu delito para ampliar nada, ni profundizar en el contenido, ¿no? Ni vincular a un desnudo haciendo clic junto al desnudo para irte a otro desnudo y a otro desnudo y a otro desnudo y a otro desnudo. Y a un video, ¿no? Y a videos y a de todo, ¿no? Realmente el asunto está ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, vaya, circulaba la revista debajo de las bancas, ¿no? En la secundaria. Exactamente. Y le dabas la ojeadita y ching, la pasaba rápido y sentía... Ese día te cambiaba la vida. El impacto que puede tener la pornografía que hay en internet no es esa. Está lejos, ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso. Yo les voy a mostrar ahí en la presentación la portada de una revista Playboy, que me vía la labor de buscar intensivamente, me propuse encontrarla y volver a entrar en contacto con ello. No, bueno, ya hay revistas que te venden en el puesto de ahí de la esquina, así con mucha artista. Sí, sí, sí. Que tienen mucho menos ropa. Playboy, penthouse, y la peor era hostia. Me acuerdo. Joder, o sea... Sí, esa estaba hasta cerrada en bolsas, y tenías que sobornar. Pero nada que ver con lo de hoy. No, tenías que... Y me acuerdo, ¿te acuerdas lo que había que hacer en nuestra generación? Bueno, era camuflajeado todo eso, y vaya... Se la encontraban, y le decían a los papás, es que me la dio no sé quién, y me la dio no sé quién. No, no, eran varazos en las manos, y te agarran con esa cosa. En 2013 deja de ser la pornografía lo más popular entre los adolescentes para ahora ser la violencia. Entonces pasamos de Guatemala a Guatepeo. Sí. Y la violencia que sí trastorna, que sí perturba, que sí... Y que a veces es real, ¿eh? Sí. Bueno, o sea... Y luego combina las dos. Violencia y sexualidad, y sometimiento, y... Abuso. Abuso, y entonces desarrollan estas nociones de que la sexualidad implica eso, dominio, abuso, lastimar, humillar, imponer... Y esto, por supuesto, y aquí tenemos a una psicóloga que nos puede dar mucha información al respecto. Mañana vamos a tener a la doctora Paloma Coque, también nos va a dar muy buena orientación de cómo afecta. Cuando tú creces, cuando tu infancia, preadolescencia, adolescencia, se desarrolla e influenciada por ese tipo de contenido, ¿en qué te puedes transformar? ¿Qué va a pasar contigo? Y los padres de familia van a ver que eso no quieren. Cuando ya pueden proyectar lo que puede pasar con sus hijos, van a todos a decir, no, eso no quiero para mi hijo. No, no, eso no era la idea. Y a ver, y aquí hay un punto que para mí es muy interesante de lo que dijiste. Es, a ver, habemos papás, por ejemplo, que yo le doy un teléfono celular inteligente a mi hijo. ¿A qué edad? Que creo que estoy mal, pero de entrada, para estar conectado con él. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, pues si ibas al teléfono a la esquina y ponías un 20. Pero hoy entiendo que todos tenemos que... Entonces, a veces lo hacemos un poco por el hecho de saber dónde están. Ahora, ¿hasta cuándo un teléfono inteligente? Y voy a hablar, me da igual las marcas, pero un WhatsApp, porque ahí me contacto directamente. Y eso lo requiere un teléfono inteligente, porque si no podrían tener un teléfono normal y común en el que te marcan. El problema es, ¿hasta dónde puedes tú limitar ese teléfono inteligente a otras cosas? Y eso es, nosotros como padres nos autocomprendemos o autojustificamos. Sí. En el sentido de decir, es que yo quiero saber dónde está mi hijo. No quiero que si un día no llegué por él me pueda marcar, si le pasó algo. Pero al mismo tiempo le estamos dando una herramienta que se vuelve un arma. O sea, no una herramienta, es realmente un arma contra ellos, ¿no? Lo que sucede cuando... Mira, qué bueno que sacas aquí a la conversación el tema del teléfono inteligente. El teléfono no es inteligente. La inteligencia se la aportas tú. Tú tienes que ser capaz de gobernarla, de configurarla, de determinar. Lo que acabas de decir es clarísimo. Para qué sí y para qué no. Y no. Y la verdad es que es fácil. Se requiere... Es información de formación técnica, un poquito técnica. Pero que además se ha simplificado bastante. Y un padre de familia puede tomar el celular inteligente de su hijo y decir, a ver, vamos a restricciones, navegar, no. Y las restricciones las pongo con una contraseña yo como papá para que el niño no se las pueda desactivar. De instalar una contraseña, digo, navegar, no. Instalar las aplicaciones, no. Y desinstalar aplicaciones, tampoco. Porque si yo voy un paso más allá, hay tecnología que con una... Y la vuelve a instalar y después la desinstala y las vuelve a instalar. Y ahí está liberando y jugando, liberando y jugando. Entonces hoy hay mucha facilidad para hacer eso. Y con lo que cuesta un teléfono inteligente, inclusive es un 5, 3% el que alguien que sí sepa, porque muchos de nosotros no somos buenos en la tecnología, vas con alguien que sabe y dice, oye, quiero que me configures el teléfono de mi hijo. Hasta donde lo compras. Te dan esa asesoría. Pero ve, hicimos una investigación, tuvimos oportunidad de hacer investigación aquí en Los Cabos, en varias escuelas, tanto públicas como privadas. Y lo voy a presentar mañana a algunos de los parámetros más relevantes. Y uno de ellos es ese. ¿Qué porcentaje de los padres de familia que dotan de un teléfono inteligente a su hijo configuran una aplicación que vigila o que limita el contenido? Esa es una buena pregunta. 12.9%. Apenitas, apenitas. Debíamos estar en el otro lado. 98%. Y hay comparación con otros países, de repente, que sean más inteligentes en ese sentido. O sea, ahora sí que el teléfono, dejemos que sea inteligente, pero países que cuiden más esta parte. Cuidan más esa parte, sí. Mira, toda la Unión Europea marca la pauta en lo que es supervisión, control y monitoreo de los hijos. Las principales organizaciones de seguridad en Internet operan con presupuesto de la Unión Europea. El Safer Internet Day es todo un movimiento que tienen allá en donde los países están obligados a desarrollar estrategias. Pero fíjate qué importante. No nada más de control tecnológico. Están obligados y les asignan el presupuesto para desarrollar estrategias educativas. De monitoreo. Pero educativas inicialmente, educando a los papás y a los niños. Utilizando la escuela como el centro en donde los puedes llevar adelante esa escuela para padres. Hoy, algo que todo padre de familia tiene que tener claro es que con la escuela donde están sus hijos hay que hacer equipo, hay que sumar, hay que aportar, hay que colaborar, hay que asistir, hay que aprender. Ellos en el lunes tienen ustedes con las escuelas, ¿no? Ya, ya, eso desde el miércoles empezó, Armando. El miércoles empezamos con los colegios aquí, ya hemos tenido experiencias sensacionales, venimos ahora mismo de una padrísima con chavos más pequeños en primaria. Nuestro programa de civismo digital viene en mises de cuarto de primaria. El civismo digital es una cosa más bonita que acabo de escuchar. Yo como abogado que digo que una de las materias que nunca se debería de ir en las escuelas es civismo. Pero ahora, civismo digital me parece fabuloso, porque es hacia donde vamos. Te hace todo el sentido, ¿no? En ese nuevo plano, en ese nuevo escenario de convivencia del ser humano, el civismo te ha dotado siempre de estas pautas de convivencia respetuosa. Ahora, hoy lo estás haciendo, es en internet, y hay nuevas reglas. Esas son, no son tantas también, es una buena noticia para los papás. Sí hay nuevas reglas del juego, sí hay que saber qué pasa cuando te comunicas a través de pantallas, cuando convives, y entonces existe la suplantación. Alguien en una pantalla te puede estar diciendo que es Cristiano Ronaldo, si tú quieres, ¿no? Te puede decir que es quien sea y no. Está saliendo de una pantalla. Entonces tú, esa, al no tener el espejeo, al no tener los elementos de la comunicación humana, sí cambian algunas cosas, pero son sencillas, y esas, vamos a platicar de eso mañana, ¿cómo las puedes identificar? E interactúas con él, no es como la televisión y el radio que eres pasivo. Claro. Estás interactuando con él. A ver, antes de que se nos acabe el programa, yo quiero decir, quiero invitar a todos los abogados, notarios, porque este tema termina hasta con demandas legales. Claro, sí. Por eso estamos invitando padres de familia, solo adultos, por favor, no va a haber menores de edad, no le voy a dar acceso. Para eso están las cosas que están haciendo ustedes. Los talleres. Los talleres. Ajá, que esos son en las escuelas. Pero la de mañana es solamente adultos, invitamos abogados, maestros, padres de familia, secretario de educación, gobiernos, me encantaría que fuera mucha gente, no menores de edad, llegar con tiempo, porque se hace un cuello de botella. Sí, es a las once, entonces hay que llegar diez y media, diez treinta y cinco, por ahí más. Cuando más. Para encontrar estacionamiento, para encontrar... Hacer la cola. Este, va, hay boletos allá, va a haber boletos, y va a haber libros a la venta de Armando y de Paloma, el libro de Armando es internet, sin peligro para tus hijos, y el de Paloma se llama bullying, ella es especialista en violencia. Pues a mí me parece esto fabuloso, no sé qué quieran agregar, este... Yo me gustaría un favor, si, 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 si no está, si, sobre todo, amable auditorio, nos está escuchando gente de Procuraduría, General de Justicia, agentes del Ministerio Público, vengan, van a entrarse de cosas que vive la ciudadanía, a la que ellos sirven, y van a poder tener, les va a facilitar entender, las cosas que de pronto ya se salen del orden social, y se convierten, y pasan al orden legal, como de qué manera es fácil victimizar a alguien, causarle un daño moral. Yo mañana veo que vayan las gentes de Casa Hogar, por ejemplo. Gracias, sí. Y ojalá pueda ir la procuradora que tenemos en Casa Hogar, también, y hacer la invitación, ¿no? Necesitamos cerrar todo el círculo, es decir, necesitamos directivos, necesitamos maestros, necesitamos padres, necesitamos abogados, el Ministerio Público, la PGJ, los chicos ya están recibiendo... Y mucho apoyo de las escuelas, las escuelas son nuestro eje de contacto con toda esa comunidad, donde están padres de familia, docentes, donde están los propios chicos, a las escuelas tenemos forma de ayudarles mucho con los recursos que hemos creado en la asociación civil, y los queremos poner a su disposición, que los conozcan, ahí podemos platicarlo con toda calma, los esperamos mañana. www.civismodigital.org Exacto. Hay que meterse, y mañana los esperamos, ahí me van a ver, yo ya estoy, y hoy me acaban de convencer todavía más, que ya estaba convencido, ¿no? Muchas gracias. Por cien pesos de veras, es un regalo con el costo que hay.